Luego de varias semanas de registrarse altas temperaturas en la región del Soconusco, se presentaron las primeras lluvias con precipitaciones que oscilaron los 50 milímetros. De acuerdo a productores, estas lluvias benefician la cosecha de diferentes cultivos. Es muy muy importante que estas lluvias caigan porque tenemos también cosechas pendientes y no queremos quedarnos con nuestras cosechas que se debiliten por esto. Afortunadamente, bueno, pues yo creo que estamos en estos momentos ahorita donde se está disfrutando lo de la lluvia y bueno, creo que vamos a tener una buena cosecha. Pues estamos muy contentos porque ya hacía mucho tiempo que no había llovido, ya en los últimos tres días ha caído una lluvia pues moderada, pero esto nos va a beneficiar para el café ya que el producto se estaba sintiendo mucho por la sequía. Por la ubicación geográfica de la región, las condiciones meteorológicas son variadas. Bastante gratificante recibir lluvias. Las altas temperaturas estaban causando pues ya algunas enfermedades, quemaduras en la piel, insolación. Pues ya con estas lluvias empiezan a bajar las temperaturas y pues vamos a tener menos repercusiones en la salud, que es lo que nos ayuda bastante. No, pues que estamos alegres de que ya empiece la época de lluvia. Nos va a beneficiar a todos, incluso también a los productores de algunos cultivos. Pues estamos contentos por eso. A nosotros nos favorece porque cuando vamos a dejar a nuestros niños, pues mucho polvo, cuando regresamos pues la mucha insolación, no hay nada de frescura, pues con las lluvias pues las temperaturas pues bajan. Cabe destacar que aún no inicia oficialmente la temporada de lluvias, sin embargo estos primeros chubascos reducen el periodo de viaje. Con información de Rafael Gómez, 10 Noticias. Gracias. 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 Gracias.